Esta es la historia de un niño y un sueño que casi roza Entrar al príncipe Felipe con el básquet Zaragoza Su vida en prosa, su reino, su corte Su hermano mayor le contagió el amor por el deporte Fijo su norte, su forma de romper cadenas Desde entonces lleva el baloncesto en las venas El patio del Romareda, los viernes por la tarde en el azul Hasta que los deseos sucedan Como esas zapas nuevas por reyes en Navidad Aunque su precio estaba lejos de la realidad Espero su oportunidad mil peripecias Jugó con el Alierta, con el Helios y el Venecia Qué bella herencia, los mandos de una sega Sintiendo ser un ángulo cualquiera de los arcega Máxima entrega, aunque hoy el micro es su placer Hoy su básquet Zaragoza es el equipo a vencer Ambiente de final desde la entrada Aliento se acelera poco para comenzar Ya siento los tambores y a los hinchas en la grada La suerte ya está echada, los vamos a machacar Bufandas en el aire no son vientos sino el cierto Que procura el movimiento de los héroes del pilar Tenemos la frescura, las opciones y el talento Ya fuerza en la pintura somos duros de pelar Aún recuerdo aquellas tardes del año 06 Cuando rozamos en los labios el sabor de la miel Luego luchamos y logramos una plaza CP En solo un año fracasamos y de vuelta a la leve Lloramos hasta que el cauce del Ebro vimos crecer Soñamos con el nuevo reto de poder renacer Luego sufrimos y vencimos, lo volvimos a hacer Hoy es tu básquet Zaragoza, es el equipo a vencer Yo llevo camiseta roja como mi pasión El Felipe Flota siente la presión Basket Zaragoza somos la afición Basket Zaragoza somos la afición Yo llevo camiseta roja como mi pasión El Felipe Flota siente la presión Basket Zaragoza somos la afición Basket Zaragoza somos la afición Lo tengo lleno al corazón Porque este es un equipo de leyenda Que viene de una hacienda donde hay drama y emoción Decir que la pasión de esta canción es una ofrenda A ese querido coach al que perdimos con dolor Con esa trayectoria por tu don Para escribir cada renglón de nuestra historia Por la gloria y el honor Los mundos era siempre ese rincón en la memoria Sentado en el banquillo de este rojo corazón Pues fue la 12-13 temporada en marcar Con un balance 17 y a la copa jugar Aunque fallamos y de cuartos no pudimos pasar Lo concentramos en la liga todo ese potencial A los playoff y siendo quintos en fase regular Hasta tres prórrogas de gesta en un final demencial Aquí volvimos con un bronce y un puesto en la Eurocard Bebelu gracias porque tú nos enseñaste a volar Camiseta roja como mi pasión El Felipe Flota siente la presión Basket Zaragoza somos la afición Basket Zaragoza somos la afición Yo llevo camiseta roja como mi pasión El Felipe Flota siente la presión Basket Zaragoza somos la afición Basket Zaragoza somos la afición Yo siento orgullo de mi team Nos unen los colores del equipo Tenemos de mascota al infelín que baila break Lo que lute en la ropa no es tan solo un logotipo Somos los de los idios y rugir es nuestra ley Represento a los que vienen hasta aquí Si andara con otro confín Nos un fin y unos colores que animar Somos 8000 pero esto sigue y va sumando Ya crece nuestro bando porque Zaragoza es back Y es que el año pasado la volvimos a armar Con juego sólido y centrados de principio a final El fuego siempre en la mirada y ambición animal Trabajo serio y nos metimos en la semifinal Ahora pensar en la victoria no será especular Porque estamos en una forma que es espectacular Y ya dejémonos de rimas por la bola a volar Ya sean todos bienvenidos que esto va a comenzar Camiseta roja como mi pasión El Felipe Flota siente la presión Basket Zaragoza somos la afición Basket Zaragoza somos la afición Llevo camiseta roja como mi pasión El Felipe Flota siente la presión Basket Zaragoza somos la afición Basket Zaragoza somos la afición Barra Soul Ahí están los creadores de camiseta roja El Colomo y TLS Y también a todo el grupo de Crestals Peace of Mind Y por supuesto 7 pequeñajos que han hecho el tremendo ¡Eso aplauso para él! ¡Tremendos! Muchas gracias Seguiremos pinchando aquí en esta camiseta roja Nosotros seguimos disfrutando desde el descanso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!